El arte de decorar y reciclar es el lema del décimo primer concurso presencial de Reciclarte, un programa educativo que busca incentivar la conciencia ambiental en los más pequeños. Como parte del programa educativo está la Escuela de Reciclaje, donde anualmente nos visitan 100.000 niños de diferentes escuelas y colegios de la ciudad de Guayaquil. El único requisito para participar en estos concursos anuales es haber visitado la Escuela de Reciclaje. Este año tenemos 30 instituciones que nos están visitando. Este año consiste en cuatro alumnos de cada institución, un profesor que forman el equipo, digamos, ganador de las diferentes escuelas. Creatividad, utilidad del artículo realizado, diseños y las habilidades expuestas son los puntos a calificar mediante la presencia de reconocidos diseñadores, quienes estaban asombrados ante tanto ingenio. Bueno, es interesante. Tú ves creatividad, ves equipo de trabajo, ves cosas nuevas, diferentes. Hay cosas que ni siquiera me hubiera imaginado que se pueden hacer con las cosas recicladas, pero es interesante. Mientras todo sea arte y el arte llegue a canalizar el desarrollo motriz, humano y social, pues creo que hacemos país, hacemos patria. Generamos niños con otro tipo de capacidades que ya cuando crecen no tienen una visión como la que podíamos tener nosotros, nosotros que tienen una mucho más acelerada, con una conciencia ecológica mucho más grande. Es hermoso. A más de cuidar del medio ambiente, las 30 escuelas que participaron fueron motivadas con atractivos premios. Desde celulares, tablets, tenemos escritorios, artículos para el hogar, para los niños, bicicletas, todo lo que los ayude a ellos a desempeñarse mejor como estudiantes, incentivarlos a que sigan adelante. Sí, está bien porque así podemos, con los materiales que traemos, podemos tener menos contaminación en el mundo y enseñarles a los demás que los niños también pueden reciclar y así ellos pueden seguir nuestro ejemplo. Sí, me encanta porque puedo hacer cosas que yo pensé que no podía y lo había visto, pero ahora te lo puedo hacer y me encanta. Y si usted quiere aprender cómo reutilizar los artículos del hogar o participar el próximo año en este concurso, no duden en acercarse a la Escuela del Reciclaje, ubicada en el Malecón 2000, junto al Cinema Malecón.